La rea de Estados Unidos también me quiere agarrar Que yo no voy a hacer tierra, yo te la espero por mal Si quieres hacer mi papá, yo te pasé en el amor Por la guerra, por el pepeque, aguiría y cualcán ¿Cuántas libras voy a llevarse? ¡Ay, que es el rey del cristal! La de las guerras grandes, con los Estados Unidos Si dejan de molestarme, en un millón alivio Al fin, los clientes más grandes, con mis amigos los gringos Tomas que juegan la frase, pero ellos son los macicos La vaca me ha llenado, y la negrita también Y a mí se rían las botas, ahí fue donde me inicié Yo piqué con toda roda, los dobladitos de acién Y por si acaso me ponga, ya tuve mi padre rey Yo voy a ser mexicano, que anda en el movimiento Con mi troncrona del año, con un asunto en el cuerno Con muchas barras paseando, así es como va el tiempo Mi vida es tan grande, mi chocano cien por ciento La de las guerras grandes, con los Estados Unidos Si dejan de molestarme, en un millón alivio Al fin, los clientes más grandes, con mis amigos los gringos Tomas que juegan la parte, pero ellos son los macicos Tomas que juegan la parte, pero el del cloncrononi